Y coincido con vos también que impulsar la cultura es promover la paz, el diálogo, el consenso, enseñarnos a ser más pluralistas y también recuperar esas mejores tradiciones de motivar también a nuestros padres, a los abuelos, a involucrarse, a volver esa actitud con tanta ternura, con tanta solidaridad, amor que significaba cuando ellos nos leían los cuentos. Y yo quiero agradecer especialmente a los intendentes aquí presentes porque, como he dicho, muchas oportunidades, la recuperación de la provincia viene de la mano del éxito de cada uno de los intendentes. Y en la persona de Julio Pereira, Intendente Florencio Valera, Presidente de la FAM, yo quiero saludar a todos los intendentes aquí presentes. Agradecerles el esfuerzo que han estado presentes aquí. Y también agradecerles el apoyo que le dan y el espacio a la cultura en cada una de sus gestiones municipales.